Hola amigo cafecultor, así como usted, yo, Franco Jaramillo, soy de los que piensa que un café tal es como un hijo, que toca cuidarlo desde pequeñito y darle lo mejor para que nos alegre con los resultados. Lo que pasa es que a veces se nos juntan muchas cosas y en ciertas épocas cuando uno sabe que le debe aplicar con juicio los productos, andamos cortos de platina. Pero bueno, hay una solución y se las voy a compartir. Un día vinieron los consultores de Singenta y me comentaron sobre un programa buenísimo que tenían en conjunto con la cooperativa de cafecultores para mejorar mi productividad. Aquí en la finca ya conocíamos el portafolio de Singenta y sabemos que funciona. Por eso me animé. Fui a una reunión con algunos cafecultores que aún sin conocer el portafolio estaban interesados y allá nos explicaron muy bien en qué consistía. El programa se llama Incrementa Café Singenta. Y la idea es sencilla. Uno se inscribe a la cooperativa, recibe toda la ayuda para incrementar la productividad y al momento de la cosecha se paga con café. Interesante, ¿cierto? Les cuento rápido cómo fue mi proceso. Primero vieron que cumplía con unos requisitos muy importantes. Luego me invitaron de la cooperativa y de Singenta a una reunión informativa. Después vino el consultor de Singenta a hacer un acompañamiento técnico y determinamos los productos que mejor se adaptaban a mi cafetal. Teniendo eso listo, me fui para la cooperativa y firmamos el contrato para pagar con el café de mi cosecha. Con este documento pude retirar los productos de Singenta inmediatamente. Empecé mis planes de aplicación muy juicioso y de manera oportuna en todo mi cultivo, atendiendo al pie de la letra las recomendaciones. Porque después de que uno sepa que se va a aumentar la productividad, se le mide al programa sin pensarlo dos veces. Les cuento pues que, sinceramente, como lo he hablado con algunos vecinos, si no fuera por el programa Incrementa Café Singenta, uno no se le metería a aplicar en todos los lotes, sino a unos cuantos, por falta de platica. Bueno, cuando fue llegando la época de cosecha, pasó lo que tenía que pasar. Salieron mis cafetales supercargados. Café de buena calidad, limpio y listo para salir a vender. Fui a la cooperativa. Me recibieron el café. Pagué lo que debía. Y hasta salí bonificado por la calidad. Definitivamente creo que sin el programa, esto no hubiera sido tan bueno. Aquí estoy listo con mi cafetal, sano y preparado para seguirlo el próximo año. Porque esto tiene que seguir. Mejor dicho, lo invito para que se informe en su cooperativa y pregunte por el programa Incrementa Café Singenta. Y les pido un permiso porque me voy para la cooperativa a vender mi café. Usted también puede ser un franco caramillo y gozar de los beneficios de Incrementa Café Singenta. ¿Qué espera? Singenta ¡Suscríbete al canal!